Por tu salud, escucha Canal Sur Radio, con Estíbaliz Martínez. Y hablamos de cirugía plástica, vamos a ir ya, entrar en el tema de lleno. Tenemos en Sevilla a la doctora Ana María Padilla, cirujana plástica, estética y reconstructiva y directora médica del Aurea Clinic Sevilla. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quería hacer una pequeña distinción porque en este tema hay cirujanos y hay médicos. Ese es un aspecto muy importante para definir lo que es uno y lo que es otro, doctora. Evidentemente todos somos médicos. Todos son médicos. Lo que pasa es que nosotros somos especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora. Es una especialidad médica. Ustedes intervienen. Efectivamente. Muy bien. Doctora, ¿es la belleza la clave de la felicidad? Por supuesto que no. La belleza no es la clave de la felicidad. Pasa como con el dinero. No es la clave de la felicidad, pero ayuda mucho. Pero ayuda, ¿no? ¿Quedan prejuicios aún sobre la cirugía plástica? Quedan cada vez menos. Lo que pasa es que hay una gran ignorancia, un gran desconocimiento sobre tanto los temas de qué campos se tocan en la cirugía plástica, como sobre las motivaciones que llevan a la gente a hacerse intervenciones de cirugía plástica, pero sobre todo en el campo de la estética. Cuando hablamos de cirugía plástica y de cirugía estética, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Efectivamente. La cirugía plástica es plástica estética y reconstructiva o reparadora. La cirugía estética simplemente recoge una parte de los procedimientos que va a hacer un cirujano plástico, que unos serán con un fin reconstructivo o reparador y otros serán con un fin estético, pero ambos son procedimientos de cirugía plástica. Doctora Martínez Padilla, ¿cuáles son las últimas innovaciones en la tecnología médica en cirugía? ¿Qué están aplicando ustedes ahora? Nosotros, por ejemplo, yo estoy muy enfocada en muchas ocasiones a cirugía facial, especialmente rinoplastia, y en rinoplastia, por ejemplo, estamos usando una innovación que no es algo que sea totalmente nuevo, sino que se está empleando ahora mucho más en rinoplastia, que es el tratamiento de los cortes de los huesos de la nariz con bisturí ultrasonico, con un piezotomo, y eso pues no está posibilitando hacer cortes muy precisos, que están dejando un poco menos al azar a la hora de compararse con el método tradicional, que también se sigue usando mucho, ¿no?, de fracturas mediante osteotomo. Doctora, yo supongo que por su consulta habrán pasado pacientes que quieren imitar a famosos a golpe de bisturí. ¿Qué se le dice a un paciente que quiere parecerse a alguien y que sabe usted perfectamente que eso no va a poder ser? Yo creo que desde que hay más información esto lo pide cada vez menos gente. La mayoría de la gente... Buena noticia. Sí, sí, esto quizás es más una leyenda urbana o quizás es de otro tiempo, y si queda... Bueno, puede ser que una parte del público todavía tenga la idea de que se opera para parecerse a otra persona, pero la mayoría de la gente tiene una idea más o menos realista, y nuestra obligación en las consultas, que para eso se hacen consultas larguísimas, de media hora, incluso a veces de una hora, para explicar lo que hay, es saber qué expectativas tiene el paciente, y en el caso de que las expectativas sean inalcanzables o sean irrealistas, pues es que directamente no se opera a ese paciente. Y eso pues se explica en la primera consulta, que cuando uno se hace una operación, en este caso estamos hablando de cirugía estética, ¿no?, cuando uno se hace una operación de cirugía estética, es para mejorar en la medida de lo posible que su cuerpo lo permita, en armonía con sus características, pero no para parecerse a otro. Ustedes están escuchando a los doctores y estarán pensando, claro, ¿qué van a decir? Que esto es maravilloso, pero habrá que escuchar a los pacientes, a ver qué dicen. Bueno, pues vamos a escuchar a los pacientes, porque ellos son muy importantes para este programa. Voy a empezar por una joven, por María José García. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate al micrófono, María José. Buenas tardes. Que aquí te queremos. Bueno, eres guapísima. ¿Puedes decir que es una pena que esto sea la radio? Sí. Sí. ¿Puedes decir la edad que tienes? Sin problema. Voy a cumplir 68. Bueno, si yo les digo a ustedes que puede 40, 40 y pocos, ¿cuánta edad te echa por la calle, la verdad? Bueno... ¿48? 50 y algo, 54, 50... Depende de la persona, sí, pero... ¿Y te has hecho tus cositas? ¿En la cara? ¿En la cara o dónde? Sí, sí. No, solo en la cara. ¿Qué tienes? ¿En el rostro? Pues tengo un liste de que le dicen de medio tercio y de cuello. Es decir, en la frente no tengo nada, pero de los ojos, para que el público lo entienda, de los ojos para abajo, pues la cara y el cuello. ¿Te lo pensaste? Bueno, me lo pensé en principio porque tenía que contar con un dinero, ¿sabes? Pero ya después ya me metí en ello y total. Y das vueltas a la cabeza y ¿quién me lo va a hacer? Porque claro, reúno dinero, que esto ya es un sacrificio. Sí, sí, sí. Ahora, a ver, hermano, ¿de quién me pongo? Porque esta es otra película. Bueno, en principio te va informando, tú sabes, te metes en internet y vas viendo... Doctor Google, ¿qué me pongo? Claro, y entonces va a dar las recomendaciones, ¿sabes? Entonces, bueno, la doctora Ana, pues tenía muy buena nota. Reputación. Nota. La primera de la clase. De Google, la primera. Sí, 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 totalmente. Así que nada, y me dirigí a ella. Que lo que pasa es que después ya te pones a hablar con ella, pues también el trato, pues también va aumentando, significa algo. Y me salí convencida y yo ya inmediatamente dije, bueno, pues ahora y ya. Y pedí cita y nada, se hicieron las pruebas preanestésicas y todas esas cosas y primero empecé con el listi y después me hice otras cositas más. ¿Y la experiencia? Bueno, mira... ¿La recomiendas? Yo, mira, te lo puede decir la doctora, soy muy... Yo quiero que me lo digas tú. No, que te digo que ella lo puede confirmar, que verá, que es que lo llevo muy bien, que yo no tengo problemas. Verá, que yo sé, es decir, me inyectan, pues bueno, cuando te vas a sacar la muela, te inyectan y después ya no sienten nada, pues todo igual. Entonces ya después cuando sale, pues está con tu medicamento, está con tu antibiótico, los energésicos, pasa unos dos días sin y ya está. Doctora Martínez Padilla, hay que felicitarla por este trabajo, yo no, vamos, la estoy conociendo ahora a María José y cuando ha entrado al estudio, que ha sido la primera, me queda impactada. Muchas gracias, pero es verdad que es que esto no solamente es una cuestión de cirugía, yo se lo digo que la belleza ella la traía, nosotros solo la hemos rejuvenecido. ¿Cuánto puede rejuvenecer una persona con un listín de este tipo? Depende de qué situación partamos. Se llama listín cervical. Sí, ella tiene un listín cérvico-facial. Bueno, pues no hay, no es esto que se decía de rejuvenecer no sé cuántos años, depende de qué estado parta, tú partes de que si tienes un exceso de piel en el cuello y tienes una flacidez en la cara y has perdido el ovalofacial, y recupera el ovalofacial, el ángulo cérvico-facial, ya no te sobra piel, la piel la tienes en su posición correcta, a veces ha ayudado también de otros procedimientos, porque no todo es recolocar la piel, pues la persona vuelve a un estado basal bastante bueno, que por supuesto va a depender de cómo sea su estructura y de la belleza que la persona tenga, de la estructura ósea y de la grasa y de muchas cosas, ¿no? Pero, pues la verdad es que se consiguen rejuvenecimientos muy grandes cuando se mejora el cuello y el tercio inferior en la cara. Les preguntaba, dejamos una pregunta en el aire, si la cirugía plástica es una cuestión de mujeres, doctora Martínez Padilla. En absoluto, cada vez hay más hombres que se operan, de hecho, bueno, supongo que... ¿Por estética? Sí, 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 por estética, bueno, por supuesto la reconstructiva no entiende de sexo, si alguien necesita una malformación congénita, pues habrá de niños y de niñas y tendrán así, un gran quemado pues será hombre o mujer, un tumor aparece en cualquier persona, el cáncer no entiende de sexo, salvo que sea de aparato genital, ¿no? Y, bueno, pues en cirugía estética cada vez hay más hombres que se operan, sobre todo pues porque se está desmitificando mucho, porque se está popularizando la cirugía estética y porque ya no es la imagen de que el hombre tenía que ser como estuviera, sino que los hombres quieren ser cada vez más atractivos, no solo por los demás, sino para sentirse bien consigo mismo, se piden más de tener una mejor autoimagen y pues intentan también dar una mejor imagen al exterior. O sea que aquello de que el hombre y el oso, cuanto más feo es más hermoso, es para qué doy al lado, en los finales de la historia, ¿no? Yo creo que cualquiera que mide redes sociales verá que no es la tendencia actual, hoy no. Vamos a comprobar, bueno, una cosita, ¿de qué se operan fundamentalmente los hombres? ¿Hay de todo? Bueno, depende también de qué cirujano, porque no van a buscar a todos por lo mismo. Yo como estoy muy enfocada en cirugía facial, en nuestra clínica, por ejemplo, lo que más hacemos en hombres es cirugía facial, de distintas partes de la cara. Yo creo que actualmente en España de lo que más se opera el hombre es de liposucción, en la estadística actual de este año, ¿no? Ah, sí. Ah, qué bien. Bueno, pues vamos a ver qué piensan los hombres de todo esto y si alguno ha pasado por el quirófano. José Carlos Román, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tiene? Tengo 48 años. ¿Y operado de? Pues una rinoplastia y un lipofín infacial. ¿Y por qué no te veías bien, mal, estabas, yo qué sé, acomplejado? ¿Quién te animó? Bueno, después de hacer varios recorridos por algunas clínicas, tenía un problema de respiratorio y fuera parte, pues quería estéticamente mejorar lo que es mi nariz. Entonces, pues, estuve recorriendo varias clínicas hasta que decidí hacérmelo. ¿Contento? Súper contento. Yo le estoy mirando y para que los oyentes se hagan una idea, jamás diría que tiene una operación, o sea, es totalmente natural. Tiene una nariz muy bonita, muy bonita, tiene una nariz muy bonita, pero no es esa nariz tan, bueno, fea, yo no sé, perdónenme los doctores. Hay unas narices como muy feas, que son como de, no sé, que se ven perfectamente, que están operadas. Tiene una nariz perfecta, pero totalmente natural, que nadie diría que está operado. Me imagino que se lo ha preguntado nadie, nadie que no lo sepa, que no se lo ha preguntado nadie. Nadie, nadie se ha dado cuenta, se dan cuenta que has mejorado, pero no se dan cuenta que es una rinoplastia. ¿Y quién ha sido, quién lo ha operado? Pues la doctora Ana Padilla. Bueno, doctora. Bueno, en los casos de cirugía de la nariz, lo que más importa en realidad es la función. Es importante que sea natural. Sí, sí, es esencial. La nariz está en la cara y una rinoplastia bien hecha es la que no se nota, que está hecha. Antiguamente sí que se operaba con muchos estismas de rinoplastia, de manera que la rinoplastia hecha por según qué técnicas, tiene unos estismas propios que tú conoces como nariz operada, incluso aunque no entiendas. Pero eso hoy en día ya no es así. La mayoría de gente que opera rinoplastia no deja resultados, salvo que el paciente lo solicite, porque hay pacientes que solicitan a lo mejor mucha sobrecorrección. Sí. No quedan resultados ya tan artificiales como a lo mejor el público puede imaginar. La mayoría de la gente que está operada de la nariz, nadie podría saber que está operada de la nariz. ¿Ahora? Sí. Sí, porque bueno, la operación, yo en la vida diría, está operada de la nariz. Un chico con una nariz bonita. Muchas gracias. Doctora Martínez Padilla, ustedes hacen también liposucciones. En este caso intervención es cirugía. En este caso necesitamos un médico cirujano. Efectivamente, los cirujanos plásticos, la liposucción durante muchísimo tiempo ha sido la cirugía más realizada en el mundo, por delante de la apendicestomía. Por ejemplo, la liposucción más realizada. Y nosotros pues hacemos desde liposucciones muy extensas, lipoescultura, hasta liposucciones con anestesia local pequeñas para hacer pequeños lipofilings faciales. Los rellenos faciales, para hacer correcciones de cicatrices o para extraer la fracción vascular estromal, que es donde flotan las células madre, en fin, con distintos fines. Lo que pasa es que la liposucción nosotros la realizamos mediante agua lipo, mediante el sistema BodyJet, que es una liposucción asistida por chorro de agua. Yo quería preguntar, es un tema que me interesa muchísimo, el intrusismo en esta profesión, porque es un área de la medicina muy demandado. Hay una guerra en el mercado, en la calle, de clínicas, de precios por todos los sitios, pero esto conlleva muchísimo riesgo. ¿Meterte en manos de quién? Entonces, esto no está controlado, doctora. Quería hablar con la doctora Martínez Padilla o el doctor Cajigal. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo pienso que ayuda mucho también la falta de conocimiento de la población del paciente, que no sabe exactamente a lo mejor a quién está acudiendo. Y luego, pues, hay términos ambiguos, personas que a lo mejor están aprovechándose de vacíos legales, porque en España hay una ley de especialidades, pero hay muchos vacíos legales sobre dónde empiezan los límites de una especialidad, terminan los de otra, dónde hay algo que puede hacer alguien simplemente por ser médico o por tener una licenciatura que se llame en medicina y cirugía, ¿no? Hay una especialidad, por ejemplo, que se llama cirugía general. Eso es una especialidad, cirugía general y digestiva, ¿no? Entonces, ¿un licenciado en medicina y cirugía en qué cirugía es especialista? No es especialista. Pues yo no lo sé. No, son médicos generales. O sea, la especialidad es otra cosa. Pues tú puedes ser especialista en medicina de familia y comunitaria, o especialista en traumatología y ortopedia, o especialista en cirugía plástica, o especialista en ginecología, en lo que sea, ¿no? Y muchas personas, pues, no saben. Y luego están las zonas de las especialidades que se imbrincan entre sí, porque hay especialistas que pueden tratar distintas formas, pueden tratar a lo mejor la misma parte del cuerpo desde diferentes enfoques, aunque hoy por hoy, y así lo recoge la ley, la única especialidad que cuenta con el tratamiento estético que habla de que contiene en su cartera de servicios la formación estética y que en su nomenclatura habla de esto es la cirugía plástica, estética y reparadora. Independientemente de que, por motivo, como te digo, de vacío legal, haya muchas personas en que hayan realizado su práctica, la hayan extendido a cuestiones estéticas, dentro de ser otro tipo de especialistas. O bien, realicen intervenciones que ya se han popularizado y que realizan, aunque sean quirúrgicas, muchos médicos generales, muchos médicos generales hacen liposucciones, por ejemplo. ¿Y eso está permitido? Sí, sí. En España está permitido que los médicos generales hagan liposucciones. Y los traumatólogos, y los intensivistas, y quien quiera hacerlas. ¿Y cómo el paciente, cómo puede saber eso? Bueno, se puede saber preguntando al médico, no creo que nadie vaya a engañar así si te preguntan. Yo estoy segura de que no, que más bien son confusiones, ¿sabes? Bueno, pero si yo voy a un médico que me dice que es traumatólogo, no me voy a hacer una liposucción. Bueno, mira, hay una página en cada provincia. Está la Organización Médica Colegial. Y en la Organización Médica Colegial, por ejemplo, en Sevilla, es abierta la consulta de colegiado y tiene la especialidad que la persona ha declarado que tiene. Y si no está abierta, en algunas provincias que no está abierta, está la Organización Médica Colegial de España, donde se puede consultar cualquiera. Hay que poner un poquito de interés, y lo mismo que nos molestamos en buscar otras cosas, pues en este caso también. Hay que meterse, como dice la doctora, en las páginas y ver la especialidad de cada doctor. Estamos hablando de una especialidad de la medicina que no es barata para el bolsillo, cuesta un poquito de dinero, y la guerra de precios está ahí. Y a veces te dejas guiar por esa oferta sin ver las consecuencias que todo esto tiene detrás. No sé, doctora. Es muy peligroso. ¿Hay una guerra de precios? Yo pienso que hay una guerra de precios desde el momento en que... ¿Y es un indicador eso? No, no, no pienso. No todo el mundo... No siempre un precio... A lo mejor, hombre, si es un precio escandalosamente barato, igual sí. Pero los precios varían mucho por provincias, varían mucho por cirujanos, y aunque debería haber unos precios mínimos recomendados, porque de verdad que hay precios en que tú dices, es imposible que esté ganando dinero este profesional. La verdad es que el hecho de que esto se haya convertido en una especialidad que la han tomado empresas, donde contratan a los cirujanos plásticos y tienen un sistema de gestión diferente de la cirugía, más como un producto que a lo mejor la atención personalizada que tú dejas en la consulta, claro, si tú lo tienes, digamos, como si fuera, pues es como en la revolución industrial, lo tienes todo controlado, todo el proceso, de manera que tú puedes a lo mejor, pues, ofrecer un servicio médico más barato, sobre todo si pagas menos cirujano plástico, que es lo que suele pasar. El otro día hablábamos de medicina anti-envejecimiento, hay precisamente hoy un congreso en Madrid, y están trabajando para, bueno, pues para que envejezamos mejor y más lentamente por dentro, pero eso tiene que ir acompañado por fuera, con lo cual la cirugía, la medicina plástica, cada vez va a ser más necesaria, porque si nos marcamos, no lo sé, el objetivo, 120 años, que yo seguramente no llegaré, yo voy a intentarlo, pero seguro que no llego, hay que ir a acompañarlo, entonces, cada vez va a haber, cuando hay mucha demanda, cada vez hay más oferta, entonces, la persona que nos está escuchando tiene que saber, se tiene que guiar por algo, por ejemplo, me estoy acordando ahora, Turquía, Turquía está muy de moda, todo el mundo se va a Turquía a ponerse los pelos, las caras, las narices, ¿qué se puede decir? Seguramente que hay médicos muy buenos. Sí, 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 en Turquía hay médicos muy buenos, de todas las especialidades, lo que pasa es que normalmente desde aquí no sabemos quiénes son. Efectivamente. Y hay muchos centros, allí la regulación, yo la desconozco, no es tan estricta como en España, y hay muchos centros que a lo mejor, pues no te ofrezcan la seguridad, lo cual no quiere decir que no lo ofrezcan todo, allí hay médicos muy buenos, como en cualquier sitio. De todas maneras, el trasplante de pelos, no creo que lo haga ningún cirujano plástico en Turquía, normalmente le está enfocado de otra manera, sí. Hombre, por supuesto, porque a uno le cuesta mucho meterse al quirófano, y mucho más, cuando eso por obligación te queda otra, pero cuando es para corregirte o para mejorar, mucho más. Sí es cierto que la cirugía mejora mucho el estado emocional, la autoestima, doctora, ¿cómo cambia en una persona? Cambia muchísimo. La mayoría de gente te habla de cambios vitales, de cambios en el estado de ánimo permanente, se sienten mucho mejor, y esto es, sobre todo cuando tiene unas expectativas realistas, es tan importante para la persona, es que a nosotros realmente, aunque es una especialidad, como dijo Leopoldo Cajigal, muy dura, mucho más de lo que la gente se imagina, porque que te juzguen, alguien que opera el hígado muy bien, nadie ve si está bien o no. Si funciona, funciona, pero lo que está por fuera, todo el mundo lo opina y lo juzga, y lo juzgan normalmente sin entender, ¿sabes? Sin embargo, pues, cuando una persona, un paciente, te viene a revisión, te viene contentísimo, yo tengo gente que ha llorado cuando se ha visto, y eso está muy bien. Qué bonito. Eso son cosas muy bonitas, que a nosotros nos ayudan a soportar muchas horas de quirófano, muchas horas de formación, muchas horas de congreso, muchas horas trabajando, ¿sabes? Es que eso cambia mucho la vida, estoy totalmente de acuerdo. De una persona que tenga un complejo, tímido, una persona seguramente introvertida, precisamente por eso, que cuando cambia, ese aspecto físico es otra. Es muchísimo. Sobre todo, pues, la cirugía mamaria, por lo menos en mi experiencia, la cirugía mamaria cambia muchísimo la autoestima de las mujeres y la rinoplastia. Es la cirugía mamaria, yo creo que el porcentaje de mujeres es altísimo. Evidentemente, en cirugía mamaria tenemos un porcentaje de hombres, que es la ginecomastia, que son pacientes que desarrollan mamas en el varón, pero la mayoría de cirugía mamaria es femenina. Y sobre todo, la cirugía de aumento mamario, yo creo que da un nivel de satisfacción al paciente. Es algo tan inmediato, que se percibe tan pronto, que cumple un deseo, que era tan claro, pero las expectativas eran tan claras de la paciente que quiere un aumento una vez que lo tiene, que la nivel de satisfacción es muy alto. Yo no tengo duda que todos, todos, cada uno de nosotros, si pudiéramos, nos arreglábamos. Yo, desde la cabeza hasta los pies, de los pies a la cabeza enterita. Unos pueden, otros no, pero yo voy a hacer como ha hecho María José. Poquito a poquito, ahorrar, y después ya, vale, a estar guapa. Le damos las gracias a José Carlos Román, que ha estado en el estudio, a María José García, que también ha estado, y terminamos con la doctora Martínez Padilla. Doctora. Bueno, yo lo que quería recomendar es que cuando una persona se vaya a hacer una operación de cirugía plástica, en primer lugar, tiene que estar convencido de que hay algo que quiere mejorar. En segundo lugar, tiene que escuchar a la persona a la que le está pidiendo ayuda. ¿Cómo tiene que mejorar eso? No es el paciente el que va a hacer la indicación. Y, en tercer lugar, tiene que asegurarse de que la persona a la que le está pidiendo esa ayuda médica es la que está acreditada, cualificada, el especialista adecuado para hacer ese tipo de intervención. Han escuchado, ¿no? Infórmense, pónganse en buenas manos. Hacen maravillas, pero en buenas manos, por favor. Que luego no queremos sustos, que de sustos ya estamos saturados. A todos, muchísimas gracias por la visita. Un viernes por la tarde, que estamos muy agradecidos. Un placer. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Con Estíbaliz Martínez. Martínez.